Pocas cosas nos hacen tan felices como ser capaces de ver lo que otros ignoran, destripar los secretos de un videojuego, encontrar mensajes, personajes o material oculto a base de trabajo duro o de puro azar. Las entrañas de un videojuego son misteriosas, siempre están dispuestos a sorprendernos. 26 años después del lanzamiento de Street Fighter 2, un jugador experto en combos llamado Desk, acaba de descubrir movimientos hasta ahora desconocidos para los seguidores de la versión de Recreativas. Lo ha hecho sirviéndose de un error, este sí previamente conocido en el juego de Capcom. El bug permite seguir golpeando a un enemigo que está aturdido y solo es aplicable cuando se juega contra Vega. Al ser golpeado contra la pared, deja un margen de tiempo durante el que se pueden ejecutar más movimientos. La icónica saga de Capcom no es la única que nos desvela secretos décadas después de su nacimiento. 27 años después de llegar a las tiendas, Super Mario World nos reservaba sorpresas. La web Super Mario Bros descubría que los grandes boosts no son invencibles, que si impactamos contra ellos después de deslizarnos, son historia. Y la técnica funciona con otro elemento que considerábamos letal, las sierras mecánicas. A veces firmar un descubrimiento es cuestión de lógica. Si el agua del bosque en The Legend of Zelda Wind Waker sirve para purificar las plantas, también tendrá algún efecto sobre el jefe final del bosque prohibido, que es una planta. Es lo que pensó el youtuber FishWoffled64. Derrotó a Billy Pendulia al momento y de un solo golpe. Habían pasado 14 años de su lanzamiento. Y 13 años llevaba en la calle Final Fantasy IX cuando salió a la luz esta misión secundaria oculta que nos permitía obtener un anillo de protección. Estaba al comienzo del cuarto disco en la guarida de Tantalus, donde nos encontrábamos a cenero y venero hablando del paradero de Marcus y Zina. Un gamer muy concienzudo descubrió que regresando hasta allí siete veces, conocíamos a toda la familia y obteníamos el anillo. Meticuloso también el usuario que dio con este easter egg en Gears of War 3, cinco años después de su lanzamiento. En el segundo capítulo del segundo acto, disparando a tres monedas escondidas y en un orden determinado, accedió a una galería de tiro especial con los Locust como objetivos. Los easter egg son en ocasiones un auto-homenaje para los creadores del juego, como el que coló Rocksteady Studios en Batman Arkham City con el hombre del calendario. Al cambiar de fecha la consola al 13 de diciembre del 2004, día en que se fundó el estudio, escuchamos misteriosos mensajes que parecen aludir a su fundación. Y siete años después de tener en nuestras manos Halo 3, alguien daba con el easter egg que uno de sus desarrolladores, Adrián Pérez, había colado. Lo descubrió, suponemos que por azar, un usuario que en la pantalla de carga el día 25 de diciembre, clicó ambos sticks y se encontró con este mensaje. ¡Ah! ¿Que no lo habéis visto? Ya, a nosotros también nos ha costado. ¡Ahí lo tenéis de nuevo! ¡Happy birthday, Loren! Un regalo de Adrián para su mujer. ¡Hum! ¡Hum!